Cuando se duermen las flores Recostándose en sus tallos Qué pena tendrá mi pena Si tú no estás a mi lado Qué pena tendrá mi pena Si tú no estás a mi lado Que ya tendrán las flores Al ir cayendo la tarde Si no te ven en mis brazos Y te imaginan distante Si no te ven en mis brazos Y te imaginan distante No te vayas, te lo ruego Quiero tu pelo, tus manos El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando Las penas que tú me diste Se están volviendo palomas Y este río de mi cuerpo Se va envolviendo en la sombra Y este río de mi cuerpo Se va envolviendo en la sombra Una ansia de flores Una ansia de flores nuevas Forman tu nombre y el mío Por ser mujer sos la tierra Y yo por hombre sos la tierra Y yo por hombre soy río No te vayas, te lo ruego Quiero tu pelo, tus manos El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando, buscando El arroyo de mi sangre Te está buscando El arroyo de mi sangre Gracias. 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 Yo quisiera llorar y no tengo más llanto, la quería yo tanto y se fue para nunca volver. Yo la quería con todo el alma, como se quiere solo una vez, pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Hoy solo el tiempo borrar podría aquellos años de tanto amor y una mañana de crudo invierno, la luz del alba se oscureció. ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto, la quería yo tanto y se fue para nunca volver. Fue para nunca volver, la quería yo tanto y se fue para nunca volver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deliro con la falsía con que ha pagado tu amor, mi amor. Vivo solo para amarte, callado y triste llorar. Para pedir por ella al Dios piadoso resignación. Gracias por ver el video. 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 Paisano. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video